Hey, ¿qué tal están mis amigos y amigas? Espero estén de lo mejor y aquí DUSTRUGUNO TOR VIO MÁS Por el canal y esta vez estamos en nada más Sin nada menos que Apex Legends Así que bueno, en el nuevo evento No, es tríos Ahora sí, en el nuevo evento de Post Malone Que es 3 ataques, así que a ver qué tal nos va A ver dónde ca... Uy, hot drop Este modo sí se da por el hot drop Mucho, mucho Conviene bastante ir a por todo ¿Por qué? 3 vidas 3 intentos No está nada malo Un carro 99 Bien Están peleando Y revives con Manny Muy poquito tiempo Así que Está bien Si me bajan un compa Y les doy curas gratis Octénme Eso puede rematar Se supone que cuando estás abajo Eres inmortal Hasta que acaben Con todo el equipo Todo el equipo debe morir Para que todos estén abajo Ok, alguien Rota Down Down Muy bien Ahí va la granada Uy Cuidado Cuidado Down Uno Y con ese sería todo Si le dan Uy, cuidado Esto es tríos, ¿verdad? Sí, esto es tríos Ok, eso es tríos Ay, no se puso el modo Pi, pi, pi Ok Demonios Están arriba Están arriba Alguien cayó Por encima A ver No me ha visto, creo Roto Down Muy bien Y no me vio Creo que es de esos Así que está bien Toma eso Entrego esto aquí A ver si tiene algo bueno Aquí Cuidado A ver A ver Que llegó En el paquete Dime Con cargador Porfa Por acá Se escucha Cuidado ¿Qué hace? Ya escuché a alguien Por acá Muy bien ¿Era el champion? Ok Que mal champion Era Bien ¿Dónde cayó el otro? ¿Dónde cayó el otro? Acá A ver ¿Qué tiene? No está mal Y... Ok Pues la verdad Que sí está bien Ok Estamos listos Para irnos No escucho a nadie Por suerte No me va a dar tiempo A craftear Así que vamos Para ¿Cómo? ¿Viene alguien? Ok ¿Sí? ¡Uy! ¿Y eso? Down one Muy bien ¿Dónde está la loba? El lobo se fue Ok Vamos Dos mil años Más tarde Creo que escucho Pasitos por allá ¿Eh? Ah La por dos Me sirve Lo demás No Ya tengo El por tres Cuidado Ok Son dos Suscuas No puede ser Ok Estamos en muy mala posición Ponto acá Aquí no tengo ángulo a nadie Vamos a subir Vamos a subir Muy bien Down Aquí Roto Para atrás Ahí Vamos a agarrarle Sorpresa Si no me caigo Claro Sube Sube Ahí está Ahí está Aquí Debo subir Pero Claro Ahí está Ya Otra vez Uy Y es acá Aquí está El voce Aquí está Tírate Octave Tírate 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 Ahí está, los ruego a los dos. Aquí cubro que nadie venga. Ahí está el para que se cubren. Creo que hay un swap. Roto. Tiene la ulti. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuidado. No se arriesguen tanto. A ver si quieren lootear. Ahí está. Looten. Ahí está, ya pueden lootear bien. Jeringa. Jeringa. Ya. Ya estoy. No está haciendo nada, nada, nada. Mala partida. No puede ser. No puede ser. Muerto. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Uy. No cae bien. Ahí está. Ay. Se queda quieto. Ok. Está allá. Ay. Podemos pushar esto. Es Maggie. Muerta. Bien. Todos muertos. Y está allá. No sé si es uno, dos. Ay. Se quedó nada. ¿Dónde están? Hasta allá. Había uno por aquí, eh. Sí. Se está allá. No. No. Ay. ¿Por qué te descuidas tanto? Estamos en mala posición. Ah, no. Estamos en buenísima posición. Ok. Ya tiene que venir. Ya tiene que venir. Técnicamente. Ay. Pero tiene un pedacito todavía ya. Ay. Sube. Se está yendo muy solo. Y la mataron. Ay. ¿Por qué se fue? Creo que vamos a perder la partida por eso, eh. Muy buena roda. Suerte acá. Yo también me estoy quedando sin munición. Uff. Esto va a ser durísimo. Esperamos. Esperamos a que se confíen y pushen. Puede ser una opción. Hmm. ¿Qué hacer? Están puseando. Están puseando. Acérquense, 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 acérquense. Ahí está. Dado en uno. Ahí está. Dado en uno. Dale. Uy. Muertos todos. Perfecto. Ay. Qué bueno que eran mancos porque yo también lo soy. Pero ya es peor. Uy. Muy bien. Ay. Me quedé callado. Pero. Estuvo. Jajaja. Estuvo muy. Muy loco. Es como pelea de invalidos. Este. El meme. Me acordé mucho de eso. No me funen. Por favor. Me acordé de ese meme. De que nadie se da. Nadie se da. Y. Fum. 2500 daño con lifeline. 11 kills. Ok. No estuvo nada, nada mal, eh. Wow. Estuvo sorprendente. La verdad que sí. Estuvo sorprendente. Bueno. Este. Esto iba a ser un video para. 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 Para el modo de post malone. Pero al final resultó que no. Va a ser un video de asil. 2. 2500 daño con lifeline. Espero les haya gustado. Les haya divertido. Perdonen si no hablaba mucho. Pero. Wow. La tensión. La tensión. Me. Me dejó así. Perplejo. Pero. Ahorita grabó un poco de post malone. A ver si sale algo bonito. Así que. Espero les haya gustado. Les haya divertido. Mis amigos y amigas. Por eso. Sería todo. En la pextosa leyendas. Y sin más. Nos estaremos viendo pronto. Chao. Mis amigos y amigas. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Más癖. ¿Uno? Gracias por ver el video.